Costolera En una caja tu estampa En una caja tu estampa Quieres ser Tu costalera Costalera En una caja tu estampa Quieres ser tu costalera Ya tienes la pergata Y el costalito me pega Costalera El pasillo en una caja del barrio Te pasea por mi casa Y te recoge en su cuarto Diciendo esperanza guapa Diciendo esperanza guapa Costalera De mi manita cogía Yo te la traigo a tu vera Pa' que a ti en este día No te esparte costalera No te esparte costalera 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 Por más que le dice a nadie Costalera, por más que le dice nadie, quieres ser tu costalera. Costalera, por más que le dice nadie, quieres ser tu costalera, y las fajas de sus mares, le están tallando las abuelas. Costalera, costalera, pa' me hacerte y caerte las lágrimas al lado de sus compañeras, y pa' ponerse de ando descalza, los pies perdidos de cera. Costalera, costalera, de mi manita cogía, yo te la traigo a tu vera, pa' que a ti en este día, no te esparte, costalera, no te esparte, costalera. Costalera, pa' ella soy en la vía, pa' ella soy en la vía. Costalera, el capataz que la lleva, que la lleva, pa' ella soy en la vía, el capataz que la lleva, y me tiene llamando tu ardía, arriba mis costalera. Costalera, cualquier trapo le pongo a una caja, y en lo alto una muñeca, y la pasea por mi casa, diciendo que bien la lleva, diciendo que bien la lleva. Costalera, 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 de mi manita cogía, yo te la traigo a tu vera, pa' que a ti en este día, no te esparte, costalera, no te esparte, costalera. Aborrea, mi niña sin darse cuenta, mi niña sin darse cuenta. Tiene a la madre aburrea, aburrea, mi niña sin darse cuenta, tiene a la madre aburrea. Costalera, cada dos por tres se la encuentra, de costalera, vestía, costalera. ¿Qué te habrá visto tan chica? Que le pregunta cualquiera, cuando sea grande mi niña, y le dice costalera, yo quiero ser costalera. Costalera, de mi manita cogía, yo te la traigo a tu vera, pa' que a ti en este día, no te esparte, costalera, no te esparte, costalera. Costalera, de mi manita cogía, no te esparte, costalera, no te esparte, costalera. Costalera, de mi manita cogía, lo que a ti en este día, no te esparte, costalera.